Después de haber perdido las elecciones nacionales y además el poder y luego la renuncia del presidente del partido Alberto Fernández, el PJ Nacional tiene renovación de autoridades el próximo 11 de noviembre. El primero en postularse es el gobernador meridiojano Ricardo Quintela. Pero ojo que empezó a sonar fuerte el nombre del ex gobernador de San Juan y actual senador Sergio Uñac en compañía con la ex gobernadora y actual senadora catamarqueña Lucía Corbacci. Quienes los postulan argumentan diversas razones. Por un lado están los que creen que no es conveniente que sea Quintela el que conduzca y por otro lado porque buscan el equilibrio. Quintela es el más férreo opositor y más férreo crítico a las políticas de ajuste del gobierno de Milley. Por otro lado, Lucía Corbacci está más alineada con el kirchnerismo. En tanto que Sergio Uñac está encolumnado de los que están más distantes de Cristina Kirchner. Además aseguran que todos los gobernadores justicialistas son presidenciables. Por lo tanto, buscan además de que no haya esa confrontación de los gobernadores con el Ejecutivo Nacional ya que están muy atados por los recursos nacionales que necesitan las provincias. Por lo tanto, buscan de que Uñac y Corbacci, que no son gobernadores, pueden ser más críticos a la gestión del gobierno de Milley. Por ahora, esta iniciativa es impulsada por los senadores para que sea Uñac precisamente el conductor del partido. ¿Se sumará el resto de los justicialistas para que Uñac sea el líder del PJ Nacional y otro sanjuanino después de José Ligioja?